Baby, la verdad, yo quise tenerte a ti Pero pasó el tiempo y no podemos seguir así Si es que ya no te quiero, baby, ya no podemos No quiero hacerte daño, tienes que comprenderlo La verdad, mira que no estoy pa' ti No quiero hacerte daño yo a ti Y es que yo lo sé, me disculpo otra vez Ya no podemos seguir, esta es la última vez Todos creían que íbamos hasta el final Pero no se va a dar, eso terminó acá La discusión ya no podemos aguantarla Baby, hoy ya no tengo paz en mi alma Si tú te vas tan muy bien, como que me siento bien La verdad, no lo sé, no quiero lastimarte, bebé Lo nuestro ya no parece estar muy bien Y no sé qué hacer Baby, la verdad, yo quise tenerte a ti Pero pasó el tiempo y no podemos seguir así Si es que ya no te quiero, baby, ya no podemos No quiero hacerte daño, tienes que comprenderlo Yo recuerdo todas las cosas que hacíamos No voy a olvidar la mañana que nos comíamos Perdóname, no sé qué me pasó Te quiero, te quiero, pero no ver Olvidemos esto, bebé Yo quise tenerte a ti Pero pasó el tiempo y no podemos seguir así Si es que ya no te quiero, baby, ya no podemos No quiero hacerte daño, tienes que comprenderlo No quiero hacerte daño, tienes que comprenderlo No quiero hacerte daño, tienes que comprenderlo